¿Hay bicicletas públicas? ¿Hay bicicletas públicas? No, no se implementó. ¿No se implementó? No, no, no. Ah, qué pena. No quedaron guardadas porque era, bueno, había un tema con el inseguro, si le pasaba a alguien a la persona que pudo usar la bicicleta, digamos, era un riesgo para el municipio y los costos de la instalación y demás. Solo, no las bicicletas, la banco macro, pero después cuando se hizo un estudio de los costos y los riesgos y demás, la bicicleta. Bien. ¿Y las bicicletas están guardadas? Están guardadas, sí. ¿En dónde? ¿No te hice bien? ¿Vos te acordás de dónde? En una biblioteca, en una fábrica, en obras sanitarias. Ah. En una fábrica de Fuston. Algunas que quedaron, otras que las robaron el propio empleo de la municipalidad. Ah, claro, claro. Sí. Punto con Paz y demás. Qué pena toda la inversión desperdiciada. Y ahora estaban viendo de hacer algún proyecto con eso, a donarlas para turismo o algo. Sería bueno, sí. Sí. Para que no estén ahí. O que estén en el lago o algo así, como algo de paseo turístico. Claro. Están evaluando alternativas, digamos, para algún uso, pero todavía no se ha decidido nada. Bueno, fantástico. Te gracias igual. Hasta luego. Chao. Bueno, uno se encuentra siempre algo, algo para hacer. Siempre hay algo para hacer. Solamente de andar en la vía pública haciendo lo que uno hace habitualmente y encuentra algo para decir y para descubrir que el municipio no quiera poner un seguro para posibles accidentes con la bicicleta. Ahora, siempre me pregunta si uno alquila una bicicleta, ¿quién es el responsable del accidente? ¿En el municipio es responsable? Si es una bicicleta, ébricamente que esté en mal estado, que se caiga porque esté en mal estado, pero bueno, pero eso supuestamente tiene que controlarlo. No es un argumento para no incrementar las bicicletas públicas, ¿no? Fantástico. Ahora voy a entregar el bolleto en una librería para la charla de Fanful, el viernes 14 a las 19 horas en la biblioteca Rivadavia. Paso al chivo. Este mundo no lo puse así yo. Esto fue puesto por la gente de acá, de la librería Cúspide, así que los voy a necesitar porque realmente es una muy buena idea lograr ponerlo así en toda la Argentina, ¿sí? Por algo Dios nos puso acá, no para estar abajo, sino para estar arriba. El azul, ¿eh? Claro, este. Este, fíjense cómo está. Sí, es verdad. Pero está muy bien puesto así, ¿eh? El otro no, pero lo podríamos poner también. El otro no. Así que por eso, bueno, me sumé la atención y lo felicito. Muchas gracias. Un día les voy a traer un mapa para que lo tengan. ¿Cómo, no? Encantadísimo. Dale. Gracias. Igualmente. La cantidad de madres que llevan a sus hijos, hijas, al colegio es impresionante. Acá adelante tengo a una, fíjense. Y el intendente no pone ninguna bicisenda, ninguna ciclovía. Nada que le permita a los ciclistas estar más seguros. Nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es negación. ¿Por qué? ¿Qué compromiso tiene? ¿Cuál es lo que pierde a nivel político? Lo que sí se pierde son vidas. Y eso no se tiene en cuenta. Bueno, voy a ver si puedo hablar con la señora. Hola. Llegamos. Llegamos. Entonces me gustaría que me cuente, bueno, por qué llevabas a tu hija en bici. Y la llevo porque no manejo y mi marido está en el campo y la tengo que ir a buscar yo. Bien. Si no, después a veces me manejo un coli también. Ah. Pero ahora para ir a buscar el jardín me queda mejor. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, no es por qué. Suerte. Suerte. El tema es así. Si el municipio hace publicidad, las obras que tiene que hacer porque tiene que hacerlas. ¿Por qué yo no puedo hacer publicidad en lo que hago? O sea, si yo digo que levanto las latas de la calle donde está en el piso y la publico, es soberbia, es algo malo. Aquí está, ¿ven? Sí, no me cuesta nada. Estaba a la vista y simplemente lo que hice fue levantarla. ¿Qué perdí? ¿Cuántos tipos perdí? Nada. ¿Qué costo tiene? Cero. Bueno. El estado hace publicidad con un costo en carteles que son ilegales y aparte contamina el ambiente. ¿Y qué más? Y es poco ético. Bueno, pase la señora, pase. Gracias. No, por favor. Bien, vamos al cantonino a entregar, a ver. Hola. Le podemos poner un afiche. ¿Cómo está? ¿Verdad? Eh... ¿Qué diría San Martín si viera que un funcionario público pone su nombre en la plata? ¿Qué diría, no? Hola. Hola. ¿Bien? Todo bien. ¿Cómo andas? ¿Le llegó la invitación? Qué mejor emprendedor del siglo XXI que Globan. Vamos a entregarle una invitación para que venga la charla de Hofburg, que fue uno de los primeros emprendedores acá en Tandil. Gran referente y una persona digna de imitar. Así que ahí vamos a ver qué les parece esta idea. Y acá en Globan, al lado de Globan, hay un mural muy interesante. ¡Ay mierda! ¡Wow! Que dice... To the planet, to humanity. To your self, to your... no sé, ¿qué dice ahí? Ah, Beers. ¿Beers? ¿Cómo? Ahí va. ¿Cómo va? Hola. ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Vos? Te conozco de un lado. ¿Dónde nos vimos? Eh... no estoy seguro que de dónde trabajas acá. No. No, 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 yo hago disfotógrafo, guquideos y... ¿Cómo te llamas? Gerardo Melelo. Ah, sí, soy el papá de Agustín. Sí. Ahí va, yo cursé con él en secundario. Ah, ¡bravo! Todo eso hace un montón, digamos. ¿En dónde? ¿En San Ignacio? Carlos de San Ignacio, hermano de Cecilia Jardine. Mirá vos. Creo que... tu hija canta también, ¿o no? Canta, sí. Cecilia. Claro, sí, sí. Sí, bueno, ella es muy amiga de mi hermana, digamos. Ah, mirá que bien. El Fabián. Sí, y vos no estuviste en las canteras, no, ¿no? ¿En cuáles? En la de Cerro Leone. ¿En Las Cavas? En Las Cavas. Este fin de semana, ¿no? No, no, entonces... Ah, no, siguiente fin de semana estuve, pero me parecería mucha casualidad, por eso te lo digo. Y no, había un grupo de... De chicos. De grandes, digamos yo y mi mujer. Uno de mis amigos estaba rescatando... ¡Sí! ¡Me vuelvo loco acá, no sé! ¡Qué locura! No, interesante. No, por eso te digo. Yo pensé que me sudaba por eso. Nada que ver. Mirá, ahí va. Bueno, allá también me donaba cara conocida, pero... nada, no sabía. Por un momento me fueron a disfrutar ahí. ¿Y vos estás trabajando acá? Sí, yo estoy pintando murales por un tiempo. Y bueno, ahora nos llamaron de acá para hacer todos los murales. Este y otro de allá atrás. Y ahora continuamos. Bien. De este grabante voy a hacer filmación. Ah, bueno. Gracias. ¿Vos sos el autor de esta obra? ¿El único actor o digamos como varios...? Sí, sí. O sea, sigo como un grupo está... Ah, sí, allá un montón. Claro, sí. Se mete para allá todo el fondo de la empresa. Y en aquella pared también. Va a seguir. Y nada, por ahí me ha pasado eso de estar mucho tiempo en Buenos Aires. Después volví, estoy viendo afuera. Como que de acá para allá. Y nada, encontrar a Sandil como un lugar que tiene un potencial enorme a nivel artístico, a nivel de personas. De creatividad totalmente. De creatividad totalmente. Totalmente. Y está creciendo mucho, sí. Y yo lo que hice fue un mundo invertido. O sea, poner a Argentina arriba. Me acuerdo como que pinto los murales al revés. Entre paréntesis. Es muy loco lo que estás diciendo. Todo tiene que ver con todo. Todo. Y de pronto nos juntamos y nos unimos el mismo criterio. Exactamente. Lo que está pasando en muchos aspectos. Lo del fútbol, no es casualidad. Exactamente. ¿Qué pasa si diéramos vuelta a la Argentina? Es una fotografía que se hizo en el living de la casa. Ahora te muestro esa parte. Este es como el sketch del edificio. Pero está al revés. Claro, exactamente. Como pinto los murales al revés. Vos pintás los murales al revés. Claro, el murales que te mandé está al revés. Está pintado al revés. Está pintado al revés. Es presentante. Supongo que en este encuentro acá. Es como para plantear que las personas tienen que cambiar un punto de vista a algo que vienen haciendo convencionalmente. O sea, las personas vienen caminando normal, ven la pared, que está al revés. Y como que no tenés forma de, como por un lado aceptar las cosas como son. Sí, sí. O por el otro, cambiás el punto de vista de las cosas como para entenderlo. Perfecto. Mira, vos hazlo. Una foto así. Eh? Busquemos un lugar incantible. No me dejaron, estoy queriendo ver si me dejan en aquella pared hacer algo más personal. Cuando quieras, si querés, charlamos con la gente de acá. Bien. A ver qué les parece. A ver si puedo plantearnos. Bueno, simplemente vine a hacer un comentario sobre este mapa que está acá. Esta pintura con el mundo sur abajo. Y me encuentro con un chico, me reconoció porque era el padre de Agustín, que era compañero del colegio. Pero aparte, nos habíamos visto en Sierra Leones, nos vimos ahí, este domingo. Y me cuentan todo lo que está haciendo, que es increíble. En un lugar donde recién estaba diciendo que es un emprendimiento fantástico, que es el futuro de Tandil, en un sentido muy amplio. Dicen, wow, qué locura lo que estamos viendo. Todo se asocia, todo está encadenado. Y cuanto más cosas hace uno, más encuentro con gente parecida. Así que bueno, vine a hacer simplemente una recorrida mínima. Empecé con las bicicletas y una termino acá, entregando los proyectos de Juanful para este viernes. Y mirá lo que encuentro. Bueno, maravilloso. ¿Qué es esto por ahí? Bueno, acá estamos en la Virginia de Rodríguez. ¿Se acuerdan que había unas pruebas de agua? Bueno, al día siguiente lo arreglaron. No sé si fue por el Notimedia o qué, pero lo lograron repararlo. Dijeron un culo acá, pero lo arreglaron. Me siento satisfecho de lo que hice. Es difícil comprobar si fue por el Notimedia o no, pero lo arreglaron. Así que estoy satisfecho. Ojalá que lo reconocían, que dijeran gracias Gerardo por tu aporte. ¿Por qué no? No estoy en contra del Estado. Simplemente estoy tratando de ayudar en lo que pueda, para mejorar y para que no nos abuse. Bueno, vamos a seguir entregando folletos de escuelas. Santo Domingo, de San Ignacio y de alguna más. Que sea todo para bien. No. 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 No.